Antigüedades de mi amada isla, vamos a ver si me llegó. Yes, me llegó el paquete, me llegó el paquete. Ok, este es el paquete, para que vean que viene de Puerto Rico. Esta fue la persona que me lo envió, urbanización, Muñoz Rivera, Guaynao, Puerto Rico. Tapeé la dirección, ya ustedes saben. Ok, voy a abrirlo, ¿preparado? Yes, compré el libro porque es de 1974 y yo nací, este libro es más viejo que yo, para no decir información personal, ¿verdad? Es mejor, este libro es más viejo que yo, miren esto, ay, 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 papá, posiblemente usted lo utilizó cuando usted estuvo en el high school, miren qué belleza, ay, papá. Guau. Guau. Está viejito, pero está en buenas condiciones. Escuela Superior, lectura básica sobre historia de Puerto Rico. Guau. Mira esto, para ese tiempo esto era del Departamento de Instrucción Pública. Ahora se llama Departamento de Educación, ya, pero en este tiempo se llamaba así, Departamento de Instrucción Pública. A ver, a ver, a ver, espérate. Miren qué belleza, miren, 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 miren. Del 1970. Guau, qué brutal. Miren todo lo que hay aquí. Mira. Mi última adquisición. Como pueden ver, esta es la bandera que me dio Don Pietri. Es mi abuelo de 98 años, 99 años. Esta bandera es del Partido Popular Democrático. Partido Nuevo Progresista. Es de tela. Este es de los 1970. Esta yo creo que es como de los 80. Este es de los 70. Este es de tela. Este es de plástico. Esto es parte de mi colección también. También tengo varias cosas aquí. Uh, el más, el más odiado. Tengo a Tron. Tengo estos pines también. Que son de los 70. PNP. PNP con las dos banderas. Tengo estas tenis del 2006. Nuevas, nunca las he usado. También tengo estas bellezas. Las Air Max. Tampoco las he usado. De colección. Air Max Puerto Rico. Están brutales. Mira esto es lo que dice. Puerto Rico Air Max. ¿Dónde está? Para delante. Y... Tengo esto también. Obama. Tengo Obama. Tengo Zahe Win. Tengo estas tenis coach también. Nunca las he usado. Son manos de paquete. También tengo estas bellezas. Estos son originales. Estas fueron de unas camisas de William Morosco. Él era vecino mío. Esta es de la Liga de Baloncesto Puerto Rico Originales. Esta es de los Vaqueros de Bayamón. Me la dedicó para Luis. Con mucho aprecio de parte de tu gran amigo. Dios te bendiga. William Morosco. Esto nadie lo tiene. Originales. Mírala por atrás esta. Esta está a pasar. Voy a enmarcar para ponerla en mi oficina. Ahora te pregunto. ¿Qué tú coleccionas? Déjamelo en el área de los mensajes. Quiero saber que ustedes coleccionan. Peace. Ibiza. Música ¡Suscríbete!